buenos días mis amigos cómo estamos el día de hoy señores ando ya casi regresando del trabajo ahora es que el día y fue un poco raro fui a trabajar pero más que todo traía una meta y esa era recuperar mi billetera y usted se pregunta jorge qué pasó con tu billetera donde la habías dejado cómo fue que te enteraste que la habías perdido pues les explico pues resulta y acontece mis carnales que ayer bueno antier vine a trabajar a pensilvania por cierto miren qué bonito está este i love new york pues resulta y acontece que vine a trabajar a pensilvania el otro día yo pasé a comprar una pizza creo que en algunos de los vídeos ustedes vieron cuando yo compré esos pasos de pizza estaban deliciosos no sé si al final lo grabé o no pero está muy rica esa pizza la verdad la mejor pizza que he probado de aquí de pensilvania yo tranquilo llegué y me estaba comiendo mi pizza justo cuando mi esposa me llamó cuando me amó mi esposa estaba yo como con la pizza en la mano con el teléfono en la mano y aparte de eso estaba preocupado porque era tarde tenía que traer al aliso pues entonces yo dije mira sabes qué carnal se me olvidó completamente que había acabado de pagar y había dejado la billetera en en el lugar donde se atiende o sea donde atienden el mostrador donde te dan la pizza ahí deje la billetera puesta pues en el momento no me di cuenta porque estaba hablando con mi esposa y pues no me di cuenta que había dejado mi billetera ya me di cuenta hasta cuando llegué a la casa porque había sido el cumpleaños de chito yo necesitaba invitarlos a comer a mi esposa a mi hijo y a todos necesitaba yo entrar a comer a un lugar y me di cuenta que mi billetera no estaba me di cuenta que mi billetera no estaba entonces dije mira sabes que algo pasó con mi billetera pero yo en todo el tiempo supuse que la billetera la había dejado en el carro se había caído detrás debajo del sillón o algo así me tiene entonces dije yo no pasa nada mi esposa invita el día de hoy de paso me ahorro y de paso la busco mañana cuando va para el trabajo pero justo ahí es cuando la cosa se pone seria al día siguiente me levanto ya me tocaba que ir a trabajar y empiezo a buscar mi billetera por todos lados y no encuentro la bendita billetera por ningún lado la buscaba y la buscaba y la buscaba y no la encontraba bajé a mi oficina fui al garage empecé a pensar dónde la pude haber dejado cuando me doy cuenta loco mi teléfono empieza a sonar en la mañana ring 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 empezó a sonar mi teléfono empezó a sonar mi teléfono y este me di cuenta que era mi jefa la que estaba la que estaba llamando entonces contesté yo normal le contesté y le dije hola y ya me dijo hola te quiero hacer una pregunta yo sí dime qué pasó y me dice acaso perdiste es tu billetera yo qué cómo sabes que perdí mi billetera pues resulta que la policía le había llamado a mi jefa bueno en realidad la policía encontró la billetera no 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 en realidad la gente que trabaja en la pizzería encontró la billetera y al encontrar la billetera llamaron a la policía la policía llegó a la tienda y le entregaron la billetera a la policía después la policía llegó a su mostrador la jefatura de policía y empezaron a revisar mi billetera para ver de qué manera se podían contactar conmigo para decirme que habían encontrado la bendita billetera y bueno y resulta que la policía después cuando abrieron la billetera se empezaron a buscar a buscar a buscar encontraron mi licencia encontraron varias cosas más dentro de las cosas que encontraron encontraron una tarjeta de uno de los managers de fedex entonces que hizo la policía llamaron al manager de fedex y el manager de fedex dijo sabes que si lo conozco él trabaja para la compañía de limpieza ya mencionó el nombre de la compañía para la cual yo trabajo el manager de fedex le llamó a mi jefa para avisarle de que alguien había encontrado mi billetera en algún lugar explicándole que era en pensilvania y que mi billetera estaba por allá y claro ahí fue cuando la jefa me marcó a mí para decirme jorge sabes que encontraron tu billetera en pensilvania si la perdiste o no la perdiste yo le dije si la perdí y después se me dio la información del policía y justo después de darme la información del policía el policía se comunicó conmigo el policía me llamó porque ella también le había dado mi información al policía para que el policía me pudiera llamar y avisarme cuándo y dónde ir a recoger la billetera jajaja y entonces pasamos a lo del día de hoy miren aquí está la narcisa narcisa ahí está la narcisa por aquí anda el domination 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 anda la chuchina la chuchina siempre demasiada energía y el dominó chuchina y dominó chuchina y dominó chuchina y dominó y bueno para no hacer la historia tan pero tan larga el día de hoy me dirigí a la jefatura de policía de pensilvania donde por fin por fin después de tanto me dieron mi billetera ahora ustedes se preguntan cuánto dinero andaba ahí andaban 15 dólares el dinero no lo importante sino mi licencia de conducir mis tarjetas de crédito débiles y todo lo demás eso es bastante complicado porque después cuesta mucho trámite ir venir ir a pagar pedir citas y todo lo demás pero poderlo recuperar esa fue la historia de mi billetera lo que me conlleva comentarles algo que les sucedió a mi esposa hace un tiempo nosotros bueno mi esposa fue al mall y fue a comprar unas cosas y entró al mall con mi hija entraron al baño pues se anda ocupada con mi hija jalándola para todos lados y se le olvidó la billetera dentro del baño la puso ahí al ladito del baño después ella vino anduando vueltas en el mall y todo ya cuando le tocó que pagar en un lugar se dio cuenta que ya no tenía la billetera que la había dejado en el baño regresó corriendo al baño y resulta que no encontró la billetera anduando vueltas preguntó por seguridad y todo lo demás nadie le dio resultado de nada había perdido la billetera a lo cual a mí me tocó que ir allá donde ya estaba en el mall a ayudarle a pagar las cosas que había comprado que no había pagado pero que había agarrado y después nos regresamos para la casa la sorpresa fue que cuando llegamos a la casa alguien había venido a entregar la billetera había puesto la billetera acá en la puerta la había colgado y no solamente eso sino que todo estaba completo incluso el dinero en efectivo que andaba cargando en la billetera lo cual la verdad soy honesto esto no sucede en muchos países y menos en latinoamérica aquí en eeuu es bastante común que la gente te devuelva las cosas incluso teniendo dinero adentro en latinoamérica es más probable que lo pierdas a que te lo devuelvan que te lo roben a que te lo den así que ya sabes era una historia que les quería comentar ahora pues no se diga nada vamos a ir a traer a alison a la escuela y les sigo contando a ver cómo avanzando este día por cierto miren les quería mostrar los huevitos que me dio la filomena y la narcisa bien cinco huevitos con estos desayuno mañana y yo y chito los dos juntos así que filomena y narcisa gracias por su aportación a la cautelaron hasta este punto el vídeo pongan filomena y narcisa en los comentarios y bueno mis carnales para ir a traer a alison nos vamos a ir en la poderosa patineta el día de hoy me gusta en la patineta también porque después de salir de la escuela le gusta que pasemos a un parquecito que está por allá lo único es que manejar con una mano es bastante difícil así que si mis carnales nos vemos más adelante en el vídeo miren quién está aquí ya ya la encontré ya la fui a traer a la muchachona a la escuela aunque sobralo pues un deseo guau otro otro el último diente de león de cómo te fue en la escuela hija te fue bien en la escuela muy bien vamos a cachar a la niña se nos escapa se nos escapa se nos escapa ya ganó ya ganó ya ganó aquí está aquí está ya te caché no porque después me mareo mucho aquí odyssey la que hay una florecita que te regalo con todo mi corazón mira esta florecita quiero verte voy a poner esta florecita aquí en el pelo mira que beautiful con sus florecita ahí voy voy a correr tan duro ahorita sí vamos allá está te voy a agarrar me ganó ya estoy muy viejito ya escondernos aquí escondamos aquí ya me cansé ya me cansé y bueno mis carnales no sé si ya les mostré pero el otro día me hice esta mesita que es la que me va a servir para para la cocina del espacio de lavamanos de lavatrastos y este es el espacio de la estufa yo creo que ya se los había puesto en alguna otra otro vídeo no estoy seguro pero miren qué bonito quedó el marmoleado y todo lo demás ustedes lo quieren ver es de madera la madera en la parte de abajo ahorita lo que voy a hacer es que voy a lijar un poco le voy a quitar estos excesos que tiene acá ya para colocarlo en el lugar donde va a ir voy a seguir un poco trabajándole al camper estos días he estado bastante ocupado en el trabajo mío normal del que trabajó yo en esa viernes me ha tocado trabajar incluso a fines de semana y entonces he dejado de hacer mi trabajo del camper lo he dejado por un lado porque no me quedó de otra ahora miren este error de acá en lo corte de más pero así es la vida o sea este error me recordará que fui yo el que lo hizo la parte de las plumas que están por acá pegadas en fin pasaron varias cosas pero me gustó cómo se ven es parte del proceso de aprendizaje yo nunca había hecho resina epóxica antes no sabía cómo funcionaba y la verdad que me gustó mucho cómo quedó acá meto una burbuja como les digo también quedará para él para el tiempo para el recuerdo cuando la de utilizando el hecho de que yo la hice con mis propias manos así que vamos a lijar lo que le hace falta y después de eso vamos a colocar ya en el y bueno mis carnales pues miren al final decidí ponerle pausa decidí ponerle pausa al al camper y mejor me vine a cortar el pasto porque ya está muy grandecito el pasto ya se ve medio feo así que vamos a aprovechar que el día no está tan caluroso para cortar el pasto no lo hizo entonces vamos a aprovechar y tengo la máquina para el paso voy a hacer un poco de espacio aquí pegada no la puedo quitar y voy a cambiarme los zapatos y ahorita vamos a empezar a cortar la grama con con la poderosa no lo hizo no lo hizo Miren, ahí está la alizón. No estás a parar en las florcitas. A la alizón regando sus flores, miren. Está haciendo un buen día, ¿verdad hija? El otro día hicimos este jardincito y acá quedó bonito. Las flores ya se están recuperando. Al principio cuesta. Se marchitan un poco porque necesitan agüita. Pero ahorita ya se están viendo bonita. Cuida su jardín la muchacha, miren. Vamos a tratar otro poquito más. Miren cómo quedó la grama. Bien cortadita. En este lado aquí no crece grama porque aquí había un troncón de un árbol. Había un árbol grande y cuando se cortó quedó así. Y pues bueno, no ha crecido grama porque hay demasiado acerrín del tronco que se quitó. Entonces no crece. Se ha costado mucho para que crezca. Para que crezca pues tengo que quitar ese troncón. Lo que quedó, meterle tierra buena y después semilla y después que crezca. Pero hay muchas raíces. Por ejemplo, todo esto aquí pasan raíces. Me costó hacer este jardincito porque tiene muchas raíces debajo. Entonces, por un mismo pasito a la vez, una cosa a la vez. Vamos trabajando. Pero hoy por hoy se ve bastante bonito así como ese jardincito le dio otra vista. Antes se miraba más, más feo. Claro. Entonces la niña del pase regando sus flores todo el día. Ahora sí, hoy vamos a regresar al camper a ver qué más podemos hacer. Wele, wele. 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 Gracias por ver el video.